Que nadie lo diga, pero lo mejor es que no sé cómo se llama Axofer. Yo sí lo sé. Que nadie lo diga, que no venga el gracioso, pero no me acuerdo. Antonio. No me acuerdo, te lo juro. Yo sé cómo se llama Carola. Ahí lo tienes, ya está. Yo también, Carola. ¿Pero Carola no se llama Carola? No, no, pero se llama... ¿Cómo te llamas, Carola? ¿Has dicho? Carlos Martínez de la Era. Sí. Carlos Martínez de la Era. Noni, ¿y tú dices cómo te llamas? ¿Se sabe? Noni se llama Albert. Ah, eres Albert. 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 Es horroroso. Albert de Javier. ¿Y tú, imantado, cómo coño te llamas? Yo, Álvaro Cogones. Álvaro, vale, vale. Es verdad, Álvaro. Es que yo te tengo en el móvil como imbécil. Se lo pone aquí en el disco. Tienes nombre de poeta de la generación de 26. Está mucho joder. ¿Se puede llamar Cogues de Ponadentia? Claro.